Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un video que les puede ayudar a su examen del COMIPEMS y es información sobre la Convención de los Derechos del Niño en 5 minutos o menos. Soy su presentador Superónico Josh, acompáñame a ver este video. La Convención sobre los Derechos del Niño fue proclamada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. México ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 por lo que está obligado a desarrollar e implementar acciones y políticas para garantizar los derechos ahí contenidos. Aunque los derechos de las niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no fue hasta el 4 de diciembre de 2014. Existen cuatro principios de la Convención de los Derechos del Niño y estos son No discriminación Interés superior del niño Derecho a la vida Supervivencia y desarrollo Derecho a la participación A continuación analizaremos cada uno de ellos No discriminación La Convención de los Derechos del Niño se aplica a todos los niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna de género, raza, color, edad, origen étnico, religión, idioma o cualquier otra condición suya o de sus padres o representantes legales Interés superior del niño Todas las decisiones que puedan afectar a las niñas, niños y adolescentes deben ser tomadas con base a este principio Todos los adultos deben hacer lo que sea mejor para las niñas, niños y adolescentes Hay que recalcar esto Todos los adultos deben hacer lo mejor para las niñas, niños y adolescentes Derecho a la vida Supervivencia y desarrollo Los gobiernos deben asegurar una vida y desarrollo sustentables para los niños, niñas y adolescentes incluye derechos como la alimentación vivienda, agua potable y saneamiento educación, salud, tiempo libre información y protección entre otros Derecho a la participación Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión en cuestiones que afecten su vida social económica, religiosa, cultural y política También tienen derecho a la información y a la libertad de asociación Hay que recalcar que la libertad de expresión termina cuando empiezas a afectar a otras personas ya sea física o mentalmente Bien, con esto hemos terminado una rápida revisión de la Convención de los Derechos de los Niños Gracias por ver este video No se te olvide de dejar tu like o tu dislike dejar algún comentario y compartir Soy Superúnico Josh para el canal de eSoporte Muchas gracias por vernos